En realidad el cuerpo tiene esa capacidad, si uno lo educa, digamos, las paredes vaginales están formadas por musculatura, que de hecho se puede controlar mediante ejercicios de Kegel se llaman, que son ejercicios en donde se abre y se cierra esa musculatura, y eso da una percepción sumado a tener una percepción uterina. Cuando uno está sangrando, la realidad es que no sangras las 24 horas del día, sino que hay momentos, puntos más álgidos del día en donde se sangra más, otros menos. Días en que más, días en que menos, y a partir de hacer un seguimiento, o eso fue lo que hice yo con mi periodo menstrual, digamos. Tengo un sangrado igual de 7 días y con los primeros 3 días bastante abundante, pero lo que hice fue eso, estar como atenta y percibiendo cómo se siente mi cuerpo, cómo siento el útero, cómo siento mi vagina, y cuando ya tengo la necesidad, voy al baño y hago la descarga directa, o bueno, a veces también en la tierra, y se lo doy a las plantitas o creo cosas con esa sangre. Tanto los tampones como las toallitas tienen un montón de sustancias tóxicas para nuestro organismo, que además, bueno, también en parte licúan la sangre y te hacen como si tuvieses más cantidad de sangre, cuando, bueno, para que usemos más, ¿no? Como la industria de las toallitas y de los tampones es pésima para nuestra salud. Cuando era chica había leído en un blog que eso, que la vagina se podía entrenar, digamos, como un esfínter, que en realidad, lo mismo que el pis, digamos, que a nosotros cuando más o menos tenemos 3 años y las vainas de mielina ya están formadas, es el momento en que uno puede controlar los esfínteres, tanto de la uretra como del ano, y también se puede hacer en parte con la vagina, lo que pasa que nunca nos lo enseñan. El ciclo menstrual es el arma más poderosa que tiene una mujer porque permite que vos sepas de qué manera están tus energías, ¿no? Como cuando uno está sangrando es el periodo de muerte, de descarga, y la energía es cuando está más bajita, cuando estás ovulando la energía está más para afuera, y bueno, todas estas cuestiones hacen que las mujeres nos empoderemos. Si yo conozco mi ciclo, conozco mis estados, conozco mis energías, me puedo dar a mí misma lo que necesito, ¿no?